Hoy veremos como la familia Simpson se vuelve muy famosa en internet, todo es por infil entrar a las redes sociales gracias a ellos, aunque todo sale bastante mal, así que ponte cómodo que esto es... Esto se va a poner feo La historia comienza con la familia grabando un video, resulta que son unos bloggers bastante famosos, así que las marcas le regalaron una enorme casa, donde viven muy a gusto Lo mejor de todo es que tienen un robot que hace la limpieza, para Homero es que el refrigerador está en la pared, Bart dice que le gusta regalar autos a las personas de la calle, y que solo debe grabar 15 videos al día La persona que ve el video busca el canal del tipo de las historietas, el habla sobre la familia Simpson, y presenta el video que lo inició todo, resulta que la pequeña Maggie tenía que bailar, pero le dio pánico escénico, así que su padre le enseñó como hacerlo, y ella lo iba imitando Lo malo es que casi se cae, y él atrapa, y luego atrapa a todas, resulta que ese video llegó a 20 millones de visitas, y Homero lanzó un canal sobre el vínculo que tenía con la pequeña Maggie Enseñaba como la peinaba todas las mañanas, igual recibían grandes regalos de los patrocinadores, los seguidores se enamoraron de toda la familia cuando vieron el video de Bart, quejándose porque había salido del dentista Todo mundo cantaba y él no podía ni hablar, incluso grabó como detenían a Homero, por cantar cuando su hijo no podía hacerlo Luego enseñan el noticiero que tiene Martin, quien igual habla de la familia Simpson, nos cuenta que cada miembro de la familia tuvo su propio canal Mart tiene un programa de entrevistas mientras cena, donde invita a los famosos, y los hace comer sus mejores platos Bart creó el escuadrón yogurt, donde se la pasan haciendo bromas, y ensucian a la gente, a todo mundo le tiran yogurt, y con eso gana mucho dinero Martin continúa diciendo que los Simpson la rompieron en internet, pero Lisa utilizó su nueva fama para llamar la atención Grababa las peores playas del país, y como ayudaba a los animales atrapados por culpa de los humanos Pasamos a otro video donde hablan del lado oscuro de los Simpson, el tipo es ese llamar el hechicero del mal Él dice que esa familia no es lo que creen, que son unos mentirosos, pero alguien prende la luz, y resulta que se trata de Milhouse Dice que él fue el que grabó todos los videos de los Simpson, ahí vemos que Homero lo insulta mucho Que todos estaban presionados por crear videos diarios, incluso Homero gritaba como loco Bart y Lisa no se llevaban bien, solamente lo hacían mientras lo grababan Los amigos del escuadrón yogurt son los hijos de Kletus, a quienes le pagan un dólar por video Y a ellos ni siquiera les agrada Bart, pero la peor de todos es Lisa, quien ensucia las playas Y hace que atrapen animales indefensos, para que sea ella quien los libere, y así se lleve todo el crédito Igual nos enseñan el video que inició toda la locura Una agencia llegó a contratar a Homero para que le diera publicidad a sus juguetes Así que en corto le pone una cámara en la cabeza a Maggie, pero ella se asusta al ver el montón de muñecos Se pone tan mal que Homero tiene que sacarla, le pide perdón por lo que hizo, pero ella prefiere irse Después vemos otro canal, resulta que Carlos y Lenin hicieron su podcast, donde tienen como invitado a Mau Llevan 750 videos hablando mal de Homero, dicen que es un forzante Resulta que antes ni siquiera veía a su hija, y como ella no quería estar con él Usaba una muñeca de imitación para grabar los videos, pero como el podcast dura casi 4 horas, cambiamos de video La familia dice que sabe que hay mucha polémica sobre ellos, que al siguiente día harán un directo para aclararlo todo Pero el profesor comenta que lleva 9 días sin publicar nada, nadie sabe que sucedió con ellos Rellena un pizarrón para tratar de deducir que pasó con los Simpsons, y él cree que los tienen capturados una empresa de tecnología El director Skinner menciona que Homero no es un humano, sino un reptiliano Pasamos al blog de Patty y Selma, ellos enseñan como es que se quitan los piojos, pero igual quieren decir que pasó con su hermana Y creen que se la comió Homero, igual que a toda la familia, y después huyó Pasamos al canal de los bravucones, ellos dicen que han descubierto la mansión oculta de los Simpsons Ahora se dirigen hacia ella para descubrir el secreto Lo malo es que el canal de Shona ya está transmitiendo en el lugar, porque Jimbo le dio la dirección Así que los demás chicos le dan unos buenos golpes Lo malo es que cuando llegan la señora de los gatos ya está allí, un montón de blogueros llegan Ellos abren la puerta y corren por la casa, ahí ven sus teléfonos conectados Y cuando abren una habitación secreta los encuentran Ahí pasamos al programa de Oprah Resulta que pasaron 9 días en una habitación de seguridad mal construida Como la puerta estaba al revés, pudieron entrar pero no salir Lisa cuenta que se preparaban para su transmisión Fue a la habitación por unas gomitas Una vez entró se peleó con Bart, su madre llegó a separarlos Luego entró Homero, pero como la puerta se cerró quedaron atrapados Por los 9 días estuvieron comiendo productos de los patrocinadores Como no subían contenido comenzaron a volverse locos En el cuarto día se dieron cuenta que Maggie había desaparecido Resulta que escapó por la ventilación Aunque realmente estaba en el gabinete Donde Homero pudo atraparla A partir de ese momento comenzaron a ser como antes Se dieron cuenta que las redes no son importantes Y por eso han decidido cerrar sus canales Terminando con eso esta gran historia Y recuerda hacerle caso a la señora de los gatos De like y suscribanse De like y suscribanse De a la parte hacia dónde sefootan Adiós